¡Suscríbete al canal! 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 A pesar de que está como en la misma paleta cromática, porque igual intenté probar cómo se veía con esto y le quedaba muy oscuro. Igual encuentro que estas se verían mucho mejor en alguno de estos tres colores. Oye, soy pésima. Creo que el otro día no les mostré cómo termino quedando esto y ahora el piso ya está sucio de nuevo. ¿Por qué gato? Pero quedó así. Esto lo tuve que poner con la impresora acá y ahí esto porque si no, como que no me cabía. No tengo idea qué hacer con esta impresora, no les voy a mentir. Pero encuentro que quedó bastante bien. O sea, claramente es chiquitito y toda la payasada. Pero... ¡Ay, se me cayó el cable! Lo había pegado con escucha. No es lo mismo. Entonces, pero no sé. A pesar de todo, encuentro que quedó bastante bien y por lo menos tengo donde poner como las cosas extra que tenía acá en el escritorio para no tenerlo como todo tirado por acá. Porque sobre todo, cosas como el ventilador chiquitito a veces no lo necesito porque, por ejemplo, hoy día me traje el ventilador pa' capo. Porque sé que voy a estar un rato más largo. Pero ratos cortos sí lo necesito, entonces lo puse ahí. Cosas más como el bimo pa'l brazo. El trípode también lo puse ahí. Le colgué el kirby y encuentro que quedó perfecto. Ah, y las cuestiones pa' limpiar el monitor. Y creo que también puse acá el control del Playstation que les había dicho que molestaba Caleta porque no me cabía en ese cajoncito. Porque los joysticks no me dejan que cierre el cajón. Entonces, encuentro el dedo súper bien y me encanta el color. No salió tan, tan barato, pero... Encuentro que es una súper buena adquisición. Porque es chiquitito, pero cabe, me cupo todo, hasta tengo espacio en el de abajo. Que eso no me lo esperaba para nada que no tener suficiente mugre pa' llenarlo. Estoy impresionada de mí misma. Porque tengo mucha mugre. Aparte de la mugre. Y eso. Espero hoy día poder contarles. Espérense. No tenía por qué estar hablando con la cámara mostrándoles la mugre de mi piso porque todavía no logro limpiar el piso. Voy de a poco por zonas. No he llegado al piso todavía. Tengo el pelo amarrado porque estamos en modo trabajo. Indigna. Entonces, a ver si logro que se vea. Voy a intentar contarles en la tarde o mañana. No sé. Cómo ha sido hasta como primera semana de trabajo. Porque, loco. Llevaba como cinco años en mi trabajo anterior. Entonces, claramente, esto para mí ya se me había olvidado. Lo que era entrar a un trabajo nuevo. Se me había, pero, completamente olvidado. Así que contarles como un poco lo que ha sido mi experiencia. Pero ahora como que me tengo que concentrar en avanzar un poco más en el trabajo. Porque igual tengo que admitir que me ha costado como no tener tanto sueño en mi casa. Entonces, por eso creo que quizás grabar videos de lo que estoy haciendo me ayude a despertarme. Porque si estoy como muy callada y con esta musiquita low-fi culida que a mí me gusta poner. Loco, me voy a quedar dormida. Tal vez debería poner el matinal. Esa hueá debería ser. Pues estoy puro hueviando. Voy a poner el matinal. Porque me entretiene mucho que hablen del festival. Porque hoy día es la gala. Hoy día es la gala. Así que sí. Mejor voy a poner eso. Porque quizás escuchar al Julio César hablándome me despierta un poco más. Y eso. Tengo que intentar sacar el fin de semana el capítulo nuevo del podcast. Porque lo grabamos hace mil. Pero como estaba con esta hueá del nuevo trabajo. No tenía mente. No tenía mente. Igual no llevo como la mitad del libro que estamos leyendo ahora. Y mi amiga se lo terminó hace como semanas. Así que sí. Sí. Y intentar sacar también más blogs. Porque tengo que empezar a adelantar eso. Porque ahora como sí tengo que trabajar. Ya no puedo editarlos en el trabajo. Así que ya. Y eso. Pero esto será para el fin de semana. Y intentar hacer mi recap cuando esté un poquito más libre. Porque quiero intentar trabajar ahora. Porque ayer me estaba muriendo de sueño. Hoy día también. Pero de verdad. Grabar este clip me despertó. Así que gracias. Gracias. Igual me voy a hacer otro café. Dicen que es el café de sueño. Puedo confirmarlo. Porque no. Bueno. Es que igual tomo demasiado café. Mucho. Todos los santos días. Entonces. No es raro que la cafeína del café. No me despierte. Así que necesito. Pensar en algo. Aparte de ir al doctor. Eso es. Para otro día. Para otra época de mi vida. El último piso del hotel. Hay una tremenda vista. Y es tan grande la habitación. Que yo creo que es más grande que mi departamento. Me fue bien. Tenemos aquí la empanadita. Y acá. 2.500 pesos de ensalada. Y dos rascadores. Para la gata. Uno para poner la pieza. Y otro al lado el computador. Ahora que estoy más tiempo ahí. Pero empanada. Oh sí. Empanadita. Ahí está. El loot. Empanadita de queso. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.